Muñequita linda Dime si me quieres, como yo te adujo, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho, fuligón divino, tu encuentro en la brisa, para seducir. Para seducir, si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitos de blanco marrillo. Mi sentí en mi pecho, un fuerte latido, después un suspiro. Y a veces escucho, fuligón divino, tu encuentro en la brisa, para seducir. Música Y a veces escucho, fuligón divino, tu encuentro en la brisa, para seducir. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Música Música Música